En este noticiero le hemos presentado también en exclusiva la historia de una familia que hacía un llamado específico a las autoridades, esto ante un caso de tráfico y explotación sexual. El día de hoy este caso lleva a representantes del condado a mejorar las tácticas para así tratar de prevenir más casos y ayudar a los sobrevivientes. El reporte completo se lo presenta en vivo Sadama Guayo. Cuéntanos. ¿Qué tal Marco? Tzitziki, muy buenas tardes. Efectivamente la familia Contreras se acercó a nuestras cámaras el año pasado para reportar este caso y hacer un reclamo a las autoridades, uno que hoy genera cambios en las políticas del condado. El novio que ella tenía en ese tiempo la logró convencer para que se fuera con él y él empezó a usarla. El 15 de mayo de 2021 comenzó una pesadilla para Gabriel Contreras y su familia, al ver como su hija de entonces 20 años, Jessica Contreras, era llevada frente a sus ojos por su pareja y de quien sería víctima de tráfico humano. Como padres sabíamos que algo estaba mal, que algo no andaba bien con ella, porque siempre hemos estado muy comunicados con ella y fue cuando decidimos empezar a tomar acción, investigar qué estaba pasando. Su familia finalmente la localiza en Arizona tres días después. Luego de un presunto accidente vehicular en el que logra escapar y llegar a una casa para refugiarse. El tráfico de personas, de trata de personas, es una de las causas por la cual para mí es muy importante que sea una prioridad, porque hay más de 8 mil niños que sufren a causa de la trata de personas. Es este reclamo de justicia el que hoy lleva al condado a aprobar una iniciativa para expandir los servicios de apoyo para las víctimas de tráfico. Con servicios de terapia, asistencia legal, preparación de empleo y vivienda, además de mejorar esfuerzos educativos para elevar la conciencia sobre el tráfico humano, especialmente entre la comunidad indocumentada. Es muy importante que la comunidad sepa que estamos aquí para servirlos, que nadie va a ser deportado y que sí afecta a la comunidad y que la denuncia es extremadamente importante. No hay ninguna persona que tenga el derecho de usar a otra persona para con fines de lucro o para conseguir cosas. Su hija hoy sigue en proceso de recuperación, pero espera que su caso sirva como alerta de que cualquier persona puede ser víctima de tráfico si no se pone la atención necesaria. Tenemos que saber identificar cuando nuestro hijo ya no está pensando igual, ya no se está comportando igual en la casa, cuando algo está mal. Fue precisamente esta movilización y reclamo lo que llevó a esta familia con las autoridades a realizar este cambio y es por eso que hoy invitan a toda la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa, especialmente aquella que pueda tratar con tráfico humano. Este es el reporte en vivo. Yo regreso con ustedes al estudio.